partidos de la selección. Xavi aterrizaba esta madrugada en Barcelona tras el empate cosechado en Kazán. El centrocampista jugó los 90 minutos con molestias en el tendón de Aquiles, una lesión que arrastra desde hace tiempo y que le ha obligado a jugar infiltrado. Anoche habló con Guardiola y coincidieron en rogarle al seleccionador que le libere de jugar los partidos contra Lituania y Escocia. Del Bosque, aceptado. Una vez más, el Barcelona no pudo derrotar al Rubín Kazán, que se adelantó de penalti en el primer tiempo. Villa empató también desde los 11 metros. El Barça tropezó por tercera vez con la misma piedra, a pesar de que Messi terminó jugando la última media hora. Peor le fue al Valencia en la noche de Champions. Perdió contra el Manchester. El gol de Chicharito a cuatro minutos del final daba la victoria y el liderazgo de grupo a Manchester, que por su juego no mereció tanto premio. El tío, pues, mejor que no hubiera salido. No podemos reprocharnos nada. Creo que el equipo ha jugado para ganar. Y si algo insistimos es que tengamos esa mentalidad. Quizás el equipo haya merecido al menos un empate. Los diablos rojos tuvieron la efectividad y el Valencia las ocasiones. Ni Matié ni Pablo acertaron. Tampoco soldado que tuvo en su cabeza el remate más claro de su equipo. Le hago el movimiento como para rematar normal y yo creo, me da sensación en un campo que la llega a rozar Van der Sar. Y por eso yo creo que me da un poco más arriba de la cabeza y el balón se va alto. En Mestalla perdió el Valencia el liderazgo del grupo, pero sigue siendo el favorito para pasar a octavos.